MAD FLAVOR Low life, MAD FLAVOR Worldwide niggas, sky evening, street seat, soltó en el beat Esto es bombo y caja pura paja, la dosis relaja Se acuerda que se burlaba, tu novia suelta la baba Mi nombre aquí ni sonaba, decían que yo mataba Porque el dinero llegaba, en lo mío yo trabajaba Un saludo para Lian, en mi esquina no se fía A quien nadie se confía, tirando mi melodía Decía que me quería, muerto porque ella no quiere verme en vía Me cago en la policía, haciéndolo y noche y día Metió en las grandes ligas, para el que no lo creía El hijo de Ana María, tía, hora, agradezco y cora Al que escucha y no ignora, se monta capucho y no rumora No suena en la emisora, mi lírica se te atora Mi mente implora, hora toda hora, mi madre me adora Aunque por atarde vago a veces yo la deje sola No jueguen con la calle mis amigos No estén orgullosos, eso es un motivo Carpe es una gran maestra, aprendí demasiado Por eso lo digo No conozco persona más real que mi tata A mí me relata que me encargue de ese poco errata Dicen se en real y mata, su amigo por plata Por unas cuantas latas, eso es hippie japa La botella se destapa, mientras la moto derrapa En esto aquí yo soy tu papa, volando como una lapa Sobresaliendo del mapa, mientras el lobby me rapa Lo siento madre mía, no soy lo que quería Si son noches muy frías, pero hice una promesa Con Dios y no me rendiría mía Sería la recompensa, inmensamente Tengo cosas muy presentes y créeme Tengo que abandonar a la familia, no es un referente Hombre, antes de los 18, ese es mi fuerte Te protegeré, madre mía, hasta el día de mi muerte Me quieren matar, se quedan con las ganas No lo van a lograr, los grandes me acompañan Lo espero pa' guerrear, aunque no tenga panas Crecí en un mundo más, drogas, maleantes y damas No quiero que me admiren, ni que esta mierda termine Veo falsos en desfiles, no hablaré de los fusiles No creo que me derriben, que feo lo que ustedes viven Ya veo por qué no escriben, lo feo no se describe Ya me veo inclusive, que el flow se nos active Te arresto, soy un detective Que el cerebro se te desactive El falso no sobrevive Yeah, ninguno de esos 5 putas sobrevive Street C in the mic Sky C, Link Esos somos nosotros, Mad Flava Records Sol tú en el beat The loneliest man in town My heart is in the lead The loneliest man in town